Tenemos el honor de contar con la presencia de la señora Isabel Miranda de Gualas. Aquí te hago entrega, diputada, de este documento en el que estamos entregando esta información que no hay correlación entre que a mayor penas haya una indivisión del delito. Y lo que queremos es que esto se cambie y se establezcan métodos diferentes, castigos diferentes, penas diferentes y también, sobre todo, dejar la saturación que tenemos actualmente en las cárceles por el tema de robo, las cuales sirven para que la gente, además de ser extorsionada por ir a ver a sus familiares, bueno, pues todavía aprendan cosas no adecuadas al no estar clasificados los presos dentro de las cárceles. Muchas gracias.